Con un tradicional recibimiento del jefe supremo de la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, fue recibido el presidente de Temazcaltepec, Nueva Rueda Barón. Muestra de agradecimiento por el arcotecho realizado en la telesecundaria 19 de abril. El espacio es para ustedes que están aquí en esta edición educativa, principalmente para los maestros de esta edición educativa, que sea de mucha utilidad. Enhorabuena y muchas, muchas felicidades por esta obra que hoy nos entrega para la secundaria de la edición. Muchas gracias. Inversión de 855 mil pesos que contribuyen a mejorar las actividades tanto deportivas como cívicas. Estas obras nos han venido sirviendo bastante porque los espacios cívicos de las escuelas los están aprovechando al máximo. Por las lluvias, por el sol, normalmente no se utilizaban como debe de ser, con lo que es el arcotecho, pues ya no hay ese pretexto. Es la colaboración de tanto autoridades académicas como autoridades municipales la que permite dar respuesta para un mejor aprovechamiento de estos espacios académicos. Pues un orgullo y una satisfacción enorme, ya que nos costó mucho esfuerzo, vueltas, el tocar las puertas no solamente al presidente municipal, sino el apoyo de los delegados. Importantemente también los padres de familia, es una comunidad matlacinca y aquí perduran los usos y costumbres. Eso nos ha ayudado porque los padres de familia están convencidos de que trabajando en colaboración se pueden lograr obras como esta. Con imágenes de Jairo Maya, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez. Jairo Maya, para TV Urbana Noticias.